La calidad de feriado nacional obligatorio e irrenunciable del 19 de abril, día del censo, significa que desde las 0 horas y hasta las 20 horas de esa fecha, no podrán realizarse actividades comerciales, espectáculos ni reuniones al aire libre o sitios cubiertos. Es decir, un feriado con algunas características diferentes a otros feriados irrenunciables. No puede funcionar el casino, no pueden funcionar los pubs, los discoteos, los restaurantes, eso no puede funcionar. A las 0 horas del día 19 o a las 12 de la noche del día 18 no pueden seguir funcionando. Y esta prohibición es hasta las 8 de la noche del día 19, no pueden funcionar. Las excepciones, ¿cuáles son? Bombas de servicio y exclusivamente las farmacias de Tún. La medida afecta cines y centros comerciales, entre otras empresas, y la Autoridad del Trabajo señala que los infractores arriesgan multas entre los 463 mil pesos a 2 millones 700 mil pesos. Si hay un hospital, vamos a tener censistas dentro del hospital, en los hoteles, en la cárcel, en los buses. Otro tema importante, los trabajadores que están en las minas, por ejemplo, que tienen turnos, las mismas empresas se van a censar, vale decir, ellos van a hacer un alto en el momento del trabajo y los van a censar ahí, porque ellos no van a poder bajar, obviamente, no hay cambio de turno. Entonces, hay la propia empresa, tienen supervisores que ya fueron capacitados y van a hacer un censo también de población en la propia faena. En cuanto a los días feriados de Semana Santa, la alternativa es distinta. El feriado de este fin de semana largo, que se lo ha dicho por Semana Santa, respecto del comercio, por ejemplo, que siempre nos preguntan, ¿va a estar cerrado o va a estar abierto? Efectivamente, va a estar abierto, no es un feriado renunciable. Viernes, sábado, domingo va a estar abierto, como todos los días. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer, no obstante, el empleador, respecto del feriado del comercio? Eso pagárselo, obviamente, aparte. Distintos son los feriados renunciables, que recuerden, son el primero de mayo, que ya viene próximamente, 18 de septiembre, en Navidad y Año Nuevo. En estas situaciones, hay también respuestas distintas al feriado de Semana Santa. La sala domingo y festivo siempre está cerrada. Son los horarios de lunes a viernes, sábado, miodía, pero los festivos están cerrados. Todavía no se han comunicado con exactitud, pero de preferencia creo que van a cerrar todo, todo lo que es la galería y lo que es la parte de restauración en este lugar. Es dable señalar, en torno al feriado del día del censo, que los establecimientos comerciales familiares, que son atendidos por sus propios dueños, podrán funcionar, ya que está contemplado ser censados en el lugar. Gracias. 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 Gracias.